El camino de esta libre vas a competir Con paciencia todo te saldrá muy bien Los problemas serán desaparecer Si lo quieres todo lo podrás lograr En tu mente está la clave para triunfar Hazte volar sobre la tormenta lo conseguirás Sales a triunfar fuera de las nubes Hoy vas a ganar La energía ya está lista para salir El camino de esta libre vas a competir La energía ya está lista para salir El camino de esta libre vas a competir Con paciencia todo te saldrá muy bien Los problemas serán desaparecer Si lo quieres todo lo podrás lograr En tu mente está la clave para triunfar Hazte volar sobre la tormenta lo conseguirás Sales a triunfar fuera de las nubes Hoy vas a ganar La energía ya está lista para salir El camino de esta libre vas a competir La energía ya está lista para salir El camino de esta libre vas a competir La energía ya está lista para salir El camino de esta libre vas a competir La refierta está lista para salir, el camino es salir, me vas a competir. La refierta está lista para salir, el camino es salir, me vas a competir. La refierta está lista para salir, me vas a competir. La refierta está lista para salir, me vas a competir. La refierta está lista para salir, me vas a competir. La refierta está lista para salir, me vas a competir. Gracias.